Te luce todas a mi ropa, ponde basu con esas nalgotas Trago y marihuana por eso carga las gotas Una loquita pero en la uni buenas notas Bien bellaquita cuando la miro me provoca El pelo se nos suelta pa' que estos cabrones se lo puedan ver Está tan dura que cualquiera te o la baby lo pone a creer Como que tú lo haces, baby nada lo he podido entender Conocíme aquí hoy, tú te ves demasiado bien El pelo se nos suelta pa' que estos cabrones se lo puedan ver Ey, está tan dura que cualquiera te o la baby lo pone a creer Como que tú lo haces, baby no lo has podido entender Wow, conocíme aquí hoy, tú te ves demasiado bien Demasiado fina, demasiado elegante Le gusta ese flow, dice que soy su gangster Demasiado brutal, demasiado fantastic Ella una tomó delio sin su fanatic Y lo prendió, no lo quiso pasar Ella está en su misión, dice que el final Ningún pendejo la vuelve a lastimar Y el que ayer le falló, lo mandó pa'l cara Me luce a todas a mi ropa Pa' dónde vas con esas nalgotas Trago y marihuana, por eso carga las gotas Una loquita, pero en la uni buenas notas Bien bellaquita, cuando la miro me provoca El pelo se nos suelta pa' que estos cabrones se lo puedan ver Está tan dura que cualquiera te olaba y ti lo pone a creer Como que tú lo haces, baby no lo has podido entender Cuando sí me estoy hoy, tú te ves demasiado bien ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video